Nuestra alcaldesa, doña Susana Pérez Quislán, le pondrá la medalla en merecimiento, en honor y en gratitud por estos años de servicio. Igual que nos premian, doña Susana le está imponiendo en estos momentos la medalla de la Policía Municipal y el resto de las unidades permanecen saludando para tributar en este reconocimiento. Un fuerte aplauso para Sacha. Se va a proceder a la formación y ahora ya un aplauso para las unidades queridas.